Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. La pandemia es la devolución. Felizmente ya está bajando, está en un nivel de casi dos puntos menos de lo que está en el mes anterior. Y eso nos da espacio también, Nicolás. Yo lo anuncié esta semana, vamos a lanzar un crédito suplementario. Lo que tú has dicho es, tenemos que seguir apostando por la inversión pública, recuperar la confianza. Son varios frentes en los que estamos... Ahora, hay temas puntuales. Fonavi, ¿qué va a pasar con Fonavi? Mira, yo sé que hay muchos fonavistas, familiares de fonavistas que me deben estar escuchando. Y acá yo quiero ser absolutamente claro y he compartido mi preocupación con el Congreso. Porque se habla de que el MEF no está de acuerdo, el MEF está de acuerdo que se le devuelva la plata a los fonavistas. Pero toda, ¿no? O sea, porque, es decir, lo que ocurrió en determinado momento es que a ti te descontaban de tu sueldo, de tus ingresos, una parte para tu vivienda, pero al empresario también. Y el empresario entregaba ese dinero para el trabajador. Y ahora resulta que ese dinero no, ese no se suma, y entonces, y ese dinero se perdió. Yo no quiero volver al pasado porque esa es una discusión que ha tenido, creo que más de una década. Ya el Tribunal Constitucional resolvió, ya hay una deuda por pagar, hay 6 mil millones, esa es la deuda que se tiene con los fonavistas. No, era 40 mil, ¿no? 40 mil, pero luego se, al final pasó lo que pasó, el Tribunal Constitucional, un organismo autónomo de dinero. Y esos 6 mil, ¿por qué no se les paga? Ya, de esos 6 mil, en este momento Fonavi tiene en cash, liquidez, pura y dura, 2 mil millones. Entonces, ¿por qué no se les paga? Hay un error en la ley. O mejor dicho, hay una irrealidad en la ley, si cabe el término. La ley dice, devuélvas el dinero a los fonavistas, pero el fonavista tiene que acreditar que ha hecho sus aportes. Te pregunto, si tú trabajas hace 40 años y... La empresa ni existe. Ni existe y si había algún registro físico ya se destruyó. Entonces, muchos fonavistas aportaron, pero no pueden demostrar que aportaron. Entonces, ¿qué necesitas? Cambiar la ley. Felizmente hay una comisión ad hoc, hay representantes del MES, PCM, hay representantes de los propios fonavistas que están trabajando en un proyecto de ley. Yo aproveché este, Nicolás, voy a ser un poco infidente, pero tuvimos una reunión con el Premier y la Mesa Directiva del Congreso y había mucha voluntad de apoyar. Entonces, yo espero que la comisión específica de Fonavi termine este proyecto de ley, que lo envíe al Congreso y que se pueda aprobar para adelantar el pago de estos 2.000. Y Fonavi también tiene muchas cuentas por cobrar, tiene propiedades. Claro, pero es que es increíble, pues, Ministro. Yo me acuerdo al comienzo de esta historia, cuando se tomó la decisión de que el Perú dejara de ser un país perro muertero, nos preocupamos mucho de pagar al Eximbanca, al Paribas, o sea, a todos los grandes bancos, pero nos olvidamos de la deuda con los nuestros, ¿no es cierto? Con la deuda que teníamos. Ahora, pero en fin, vayamos rápidamente a otro tema. Pero ya hay una hoja de salida que te estoy diciendo. El tema de las AFPs. Sí. O sea, ¿cómo se va a manejar lo de las AFPs? Nosotros queremos liderar la reforma de las AFPs. Necesitamos hacer cambios importantes. Se necesitan reducir comisiones, se necesita buscar mecanismos para que la gente ahorre para la vejez. Hay mucha desprotección.